A un convaleciente del dolor del que olvida y tú que de repente con tú que hay de la vida cual si nada aparente, cual si una buena mira pero igual tan ausente, pero igual tan esquiva pero igual francamente te oculté mi alegría Yo que anhelaba verte, te escruté con desidia mas tu relumbre ardiente se clavó en mi pupila cual náufrago al alcance de la playa querida me aferré a lo restante de mi fe malherida y sin luz ni sextante volví a dar en tu orilla y aquí estoy, con mi piel por delante ebrio de arena tibia, inmune a lo distante polizón de tu vida, loco, loco radiante justo en luna menguante, ábido de mentira aquí estoy, amante impenitente a tus pies mansamente por décima vez el pasillo tiene de eso, ¿no?